El programa de hoy, o el vídeo de hoy, programa yo El vídeo de hoy, lo que sería mi especial de Navidad Una cosa que he creado así, del ego, de estar por casa Si queréis ver todo el contenido audiovisual legoriano Pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Le dais al play del YouTube y lo veis dentro vídeo Bueno, pues como he dicho en la que becerré Voy a enseñaros un diorama que he hecho especial Nochevieja o fin de año Pues con mis minifiguras y con mis humildes piezas legorianas Bueno, aquí ya sabéis, o si no lo sabéis lo cuento yo La Puerta del Sol, el centro de Madrid, kilómetro cero Celebramos lo que es las 12 uvas por la noche A las 12.31 Y quería un poco recrearlo también Con una pequeña variación de la discoteca que hice He vestido las minifiguras de fiesta Las que he podido Pues para que le echéis un vistazo Cómo es el pequeño diorama Os voy a explicar un poco cómo ha sido todo Que espero que os guste Y que, bueno, vamos a verlo Bueno, suscríos, pues aquí tenéis mi pequeño diorama especial Fin de año o nochevieja Como se llama aquí en España Donde he querido, pues, lo que es el diorama anterior De la nochevieja, ¿vale? Lo que era la sala de fiesta Pues la he cambiado y la he adaptado a nochevieja Como veis, aquí hay, pues, un reloj Que, bueno, si no lo sabéis Es el reloj de la Puerta del Sol Una simulación que yo podía hacer con mis piezas Pero que yo aquí, de toda la vida alegoriana Le llamamos Puerta Ladrillo Si queréis ver, pues bueno, qué significa Y todas esas cosillas En los vídeos especiales de Navidad De los años anteriores Que os dejo aquí los links Pues echéis un vistazo al vídeo Lo veis, las minifiguras Que estaba muy chulo Y de paso, pues, veis Qué significa el reloj de la Puerta del Sol Pues lo que he hecho ha sido aquí Una adaptación He cambiado lo que son focos Adornos un poco más seria Una noche más seria Más elegante, ¿vale? Con tonos dorados Que, bueno, la mayoría Los conseguí en su día en los Picabri Como son estas vallas Y estos adornos de aquí Que son los fantásticos Pues cuando están en los Picabri Coger todos los que podáis Si os gustan Pues para hacer luego Este tipo de diagramas Sin problema Y luego las demás piezas Pues son de Ninjago Y también de, bueno Algún set de Marvel de Thanos Que vienen geniales Pues para estas cosillas Y bueno, también luego Pues lo que hice fue Una especie de tejadillo Que me costó bastante adaptarlo, ¿vale? Para que pudiera soportar Lo que es Puerta Ladrillo Y bueno, también lo puse ahí Pues para los dos presentadores O los que van a dar Las campanadas con las uvas Que es muy típico aquí en España Que será Bricky Estira de noche Y Padme Que son los que siempre Pues dan las uvas En Puerta Ladrillo Y luego pues los foquitos Que eran de colores Los he cambiado por estos tonos amarillos Que me gustan mucho Como me han quedado Dado que, bueno Tienen movimiento Se pueden mover Se pueden enfocar De un lado para otro Mira, aquí Se pueden mover Este se me ha desmontado Se va a caer Pero bueno Es este típico pieza Que pongo ahí Doradas Que igual Me vinieron en el Merch de Thanos Me vinieron geniales Y que las quería Por este tipo de dioramas Que me gustan mucho De la noche vieja Mirad, aquí un centro de flores Ahí en plan serio Que me gusta mucho Como queda Y mirad Aquí no se ve mucho Pero mirad Estas espadas Como veis ahí De adorno Lo que es en la cabina Del Big Jockey Que es igual que la otra Que la cabina No la desmontaré Vale Irá en una parte De la casa De la panda Del ladrillo Para sus fiestas Veraniegas Y esas cosillas Y la verdad Es que me gustó Como quedaba Mirad Y en el otro lado Pues hice lo mismo Ahí las veis En el interior Y luego lo que cambié Los altavoces Que hacen simulación De altavoces Del set de Tron Cambié las azules Por las naranjas Y me quedó muy guay Luego en el centro Donde estaba el podium De la Gogo O el Gogo Por lo que hice Fue cambiar Esta parte de aquí Como simulando Que era un neón rosa Y he puesto Como unas luces amarillas Como simulando Las burbujas De los champanes Y bueno Aquí unos focos Como veis Y el foco Enchufando a los presentadores Y al reloj De puerta ladrillo Aquí vemos también Unos centros Los asientos También los cambié Los puse un poquito Más seriotes Aquí pues La cabina De tomarse algo Donde se toman Pues su champán Su sidriña Y bueno Pues este es El cambio que he hecho La plataforma Fue lo que más me costó Pero siempre digo Que con piezas Del pick-up-brick Siempre al final Lo solucionas Esta parte de aquí También la adapté No es igual que la otra Para que pudiera aguantar Y pudieran ponerse ahí Los presentadores Y lo que os voy a enseñar Ahora son Las minifiguras Que bueno Las he vestido de noche Para estar de fiesta Aquí Celebrando La última noche Del año Y las que he podido Las he puesto ahí De etiqueta Muy guays Y bueno Pues os coloco esto Y os lo pongo Para que las veáis Una a una Mirad Esta cámara Me gustó mucho La guardé Del set del safari De los elefantes Nuevo que ha salido De Citi Este año Y me gustó Como estaba creada La cámara La verdad Y está muy guay Y bueno Os lo he dejado ahí Para que vigile bien Y que no haya Ningún tipo de problema Estos de aquí Son los neones Que los pondré No me gusta Como queda Pero es que no tengo Otra cosilla Entonces pues vamos a ver Como queda Lo suyo Sería un neón amarillo Pero no tengo Aquí sí que tengo Neones amarillos Pero es muy gordo Queda muy tocho Y queda muy feo Pero bueno Al final veremos Cómo queda Pues todo esto Con la iluminación Vamos a ver Las minifiguras Aquí os enseño La primera minifigura Que es una minifigura Que me encanta La conseguí en vidillo Hace poquito En rebajas En descuento A muy buen precio Las impresiones son geniales Y bueno El vídeo está también En el canal Por si queréis Echarle un vistazo Desde los últimos vídeos Que he hecho Esta es la variación Que ha tenido Le he cambiado Lo que son estos brazos Por unos brazos dorados Y luego le he puesto aquí Como unos botones Amarillos Forjoritos Para simular Que son foquitos Luces Y bueno Pues luego Le he puesto aquí También este adorno Le he cambiado Sus manos Simulando manos blancas Como si fueran guantes Para que le dé Así un aire más festivo Y bueno Pues por detrás Sería tal que así A ver Ahí No tiene mayor Complejidad Esto sería Por la parte de atrás Con su micrófono Su pelo Me parece una minifigura Preciosa Y bueno Pues vamos a colocarla Ahí en su cabina Pues para animar El cotar Aquí tenéis las minifiguras chicas Que las he puesto Vestido a todas Menos esta que es de vidillo Que ya venía con él Y bueno Esta es Marilyn Monroe ¿Vale? Pero bueno Yo la tengo aquí Pues Como minifigura especial Luego tenemos aquí Es Pacópico Pero bueno Aquí en España Se conocía como la gallina caponata Por eso le he puesto Este vestido también Con su vasito de jugo De uvas Bueno Estas son ya Minifiguras pues Que vienen con vestidos O que las he hecho yo Ahí un custom De vestidos De personajes de Disney ¿Vale? Con lo que tenía He hecho un poco una mezcla Esta es de las minifiguras Ya no me acuerdo De cuál Que le he cambiado la peluca Creo que eran de las minifiguras Sueltas Creo Me encanta esta minifigura Fue de vidillo Ya no me acuerdo Esta es de las minifiguras También que De estas de sobres Que le cambié la peluca Y le cambié también El rostro de cara También viene muy bien Está genial Y me falta la de Bricky Que la voy a dejar al final Que irá colocada Donde van los presentadores Ahora os voy a presentar Pues como he vestido A los integrantes De la panda del ladrillo Y aquí tenemos A las minifiguras masculinas De la panda del ladrillo Os voy a enseñar Pues bueno Como las he cambiado A los trajes Aquí veis A Vicen Que le he puesto El traje del Joker De la última colección Que hubo de DC Me encanta ese traje Y esa minifigura Y bueno Pues se le he puesto Aquí a la minifigura Mirad Aquí también tenemos A Batman Vestido Pues bueno Ha venido para la ocasión Pero luego se va a cambiar Mirad aquí Como tenemos A los gemelos Vestidos Mirad Es que me encanta O sea He cambiado mucho Las minifiguras Las tengo de estar Talas todas Luego tendré que volver A ordenarlas En su sitio A los trajes Que pertenece A cada minifigura Porque luego Claro Luego las vas a usar Y si no las tienes Ordenadas Pues es un poco Luego rollo El tema De la organización Mirad Aquí el basurillo Le he puesto Un gorro de copa Me ha quedado Me ha gustado Como me ha quedado Mirad Aquí los hermanos Vamos a ir poniendo A badminton A badminton Que le tengo que vestir Y bricky A ver como quedan Vestidos Ahí en el podio Para presentar Las uvas En puerta ladrillo Aquí tenemos A badminton Y a bricky Ya vestidas Para la ocasión Con su jarrita O su copa Con sus uvitas Aquí las tenéis Preparadas Pues para que den La suerte De las 12 campanadas De las 12 uvas Pues vamos a ponerlas Ahí en la plataforma Pues para que den ellos Las uvas De aquí En puerta ladrillo De aquí Bueno y este ya Pues deciros que es el último Vídeo del año Porque bueno ya el siguiente ya Es en 2022 Que paséis unas Felices noches Porque cada uno lo veréis a diferentes Horas que me despido de vosotros Hasta un próximo vídeo Hasta el año que viene que es 2022 Y bueno espero que sea Un feliz 2022 Que nos traigan muchas cosas de Lego Que compremos muchas cosas de Lego Salud que es importante Para el mundo mundial Que estamos ahí Que no conseguimos Un saludo adiós Un saludo adiós Un saludo adiós